Eso me decepcionó, pero aprendí una lección importante, no puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. No tenía que tratarte así, perdón. Muy buenas Nakamasaragnidos, el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video para el canal. Lamentablemente esto no es una noticia muy bonita que digamos, es más, es algo que muchos van a estar decepcionados por lo que pasó, así que vamos a comenzar. Bien, como muchos saben, la Xbox 360, esa canzola que salió por allá en 2005, va a cerrar su tienda en línea, por lo que Xbox decidió sacar en descuento la mayoría de sus juegos, empezando por una primera tanda en mayo y una segunda en junio. Y iba a haber una tercera tanda, supuestamente iba a ser la más grande, donde iban a agregar los mayores juegos posibles en descuento. Y pues, bueno, lo que obtuvimos fue esto. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Sí, solamente nos trajeron siete míseros juegos, de los cuales como tres o cuatro ya estaban en descuento de por sí. Y de los otros tres, ni hablar, porque yo chequé y la verdad siguen estando demasiado caros para comprarlos. Pues, hazme el chingado favor. Mira, la verdad sí me decepcionó muchísimo el anuncio. Yo esperaba que la verdad pusieran descuento la mayoría de los juegos, incluso que pusieran descuento DLCs o los fondos, las skins para el avatar. Y no, la verdad solamente tuvimos otros siete míseros juegos y nada más. De hecho, hasta recientemente quitaron Black, que era uno de los que eran retrocombatibles y estaba a muy buen precio. Lo quitaron porque se dieron cuenta que, pues como estaba también en la tienda de Microsoft, pues dijeron, no, pues solamente vamos a dejarla en la tienda de Microsoft. Y, pues bueno, si no lo compraste durante estos meses, pues, ni modo. De hecho, yo fui uno de los desafortunados que no dio tiempo de comprar la Black, porque me enfoqué en los que no estaban retrocombatibles. Y cuando me di cuenta, pues, la verdad, en vez de que me costara 200 pesos, me iba a costar 20 y ya no me dio tiempo. Así, así sin más. Triste, pero cierto. Y, bueno, entre la lista de los que posiblemente juegos que, ya que la mayoría no son retrocombatibles, pues estaba el Alien Insulation, el original, ya que ese está carísimo, está en 800 battles. En algunos Bomberman, el Cars, uno de verdad con muchas ganas lo quería, igual que el Cars, o Carsorama. Uno que se llamaba Charlie Moodle, que ese nada más estaba en línea, no estaba ni siquiera en disco, porque todavía los que acabo de mencionar estaban en disco. Dark Souls 2, la verdad, otro juego que literalmente nunca vamos a poder jugar en digital. O sea, sí lo podemos seguir jugando en disco, pero, pues, la verdad, ya saben que los discos tienen ese problema de que se pueden trabar o se pueden rayar. GTA V, Fruit Ninja, y la mayoría de los Kinect, digo, la verdad, si son sinceros, los Kinect no son retrocombatibles. Todas las otras las podrían haber hecho retrocombatibles, pero los Kinect no van a llegar a ser retrocombatibles. Era la marca de la Xbox 360, y ya no lo vamos a ver, porque la mayoría de los juegos no los dejaron en descuento, o de los buenos, más que nada, porque, por ejemplo, yo quería comprarme el Kinect Sports temporada 2, el Kinect Joran Ride, o el Kinect Animals, la verdad. No sé por qué quería comprarme ese. Pero, bueno, la verdad es que están muy caros para comprarlos sin el descuento, y tampoco voy a expresar mi dinero a lo menso, así que, pues, con la pena, muchos de los juegos que a lo mejor tenían ustedes, o yo tenía la intención de comprar, pues, ya no se van a poder. Miren, la verdad, yo tengo esperanza de que Xbox recapacite, y logré sacar una última tanda, pues, decente para despedir al Xbox 360, porque, la verdad, sí la mancharon muchos la reputación que tenían con lo que hicieron. Dijeron que iban a haber una gran tanda de descuentos, que querían dejar en descuentos la mayor cantidad de juegos posible, y no, no lo cumplieron. La verdad, me decepcionaron. Pero, bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Quédate atento a tus comentarios. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte, y compartirlo para que lleguemos a más, este, y más, este, suscriptores. Ya llegamos a los 1160. La verdad, se los agradezco de todo corazón que hayamos llegado a esa meta, y eso quiere decir que les está gustando muchísimo mi contenido. Pues, bueno, eso sería todo por ahora, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Acámos a la gente.